Santiago Barrientos Botero, presidente de Asoeventos y presidente de Incontacto. ¿Por qué le apostamos a la contratación socialmente responsable? Porque somos unos convencidos que como empresas y como sector privado tenemos la responsabilidad de construir país. Y construir país parte de generar oportunidades para todos, parte de que nosotros vamos y entreguemos conocimiento, oportunidades, nuestra experiencia a todas estas personas que por diferentes motivos no han tenido la posibilidad de aprender, de conocer, de poder estar en otras empresas y nosotros que hemos tenido todos estos recursos, poder enseñarles, poder abrirles las puertas. Somos conscientes que nosotros abrimos las puertas, pero dependerá de cada persona mantenerlas abiertas. Entonces aquí tenemos que dar ese granito de arena, tener la conciencia y la sensibilidad social de que una industria como esta de reuniones necesita una profesionalización, pero también caben todos. La gente que quiera trabajar, la gente que quiera aportar, la gente que quiera sumar, es una industria que acoge a todo el mundo. Entonces, juntar conocimiento con experiencia, con oportunidades, al final es lo que nos invita a seguir construyendo y a seguir creyendo en esos procesos de inclusión y de incursión al mercado laboral. La invitación es a que más compañías y más gremios se nos sigan uniendo en este propósito, que es lo que va a permitir dejar de, a un lado, esas ideas de que no tenemos trabajadores, la gente no quiere trabajar, que es algo que se escucha mucho en el gremio, a decir, construyamos la gente, creamos en la gente, apoyemos las personas y finalmente formemos quienes queremos que hagan parte de nuestras empresas.